Get set, get ready, here comes rough and ready, they're tough, but steady, always rough and ready, they sometimes have their little spats, even fight like dogs and cats, but when they need each other, that's when they're rough and ready. Get ready Get ready Want to find out forest and show you really way those wild paths because given them 16 лесes, they're the same forest. And talking he is really wild, he's a couple of women trying to fly with arenas studied Look if you had to fly in Dellies'ry, money money a playing with your child with your wrist, Si quieres pescar peces grandes, tienes que pensar en grande. Y este pantano es grande, grande. Sí, y ese pez es pequeño, pequeño. Gran tonto. Primero hay que tener buena carnada, ¿no crees? Bueno, espérale. Parece que picó un... ¿No me dirás que picó un pez que se llama? Dime, ¿qué clase de pez es ese? ¿Por qué no te convences por ti mismo? ¡Qué mal educado eres! Ya lo sé, ya lo sé. ¿Y ahora por qué no sigues riéndote? ¿Te mojaste? Oye, creo que viene alguien. Y no viene solo. Porque lo están persiguiendo. ¡Alto, alto! En nombre de la ley. ¡Alto, alto! ¡Fue todo lo que sus padres le enseñaron a decir, comisario! ¡Alto, alto!